Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Regreso con ustedes en esta última sesión del curso sobre Quintana Roo Historia Colonial con un aspecto pues muy particular y de gran interés que es la fortificación avaluartada de San Felipe Bacalar durante el siglo dieciocho a cargo del doctor Carlos Conover. Padrísimo. Además un tema que bueno para para este investigador ha sido de gran importancia y trascendencia y pues estoy segura de que a todos nos va a a interesar por demás porque pues es fascinante todo lo que ha eh acontecido en estos sitios históricos en este fuerte de de San Felipe Bacalar ¿Conocen el fuerte? No. No, reina. No. Es una joya. Tengo que ir, tengo que ir, ahora he quedado que tengo que ir a Yucatán. Sí, son son sitios majestuosos que pues prácticamente ¿No? Son esos testigos que han quedado de de tantos momentos históricos tan importantes ¿No? Así que pues bueno de eso nos estará platicando el día de hoy el doctor eh Carlos Conover. me imagino que muchos de los demás sí lo conocen. Roberto Estrada dice sí conozco ese fuerte hasta doy guianzas ahí. Sí. También he tenido la oportunidad de de dar algún tour en ese fuerte y me parece fenomenal. Es de verdad un sitio muy muy importante para pues toda la historia de de nuestro país ¿No? ¿Quién más conoce el fuerte? No creo que nada más Roberto. ¿Quién ha dado visitas guiadas en el fuerte de San Felipe Bacalar? Ni sí ni no. ¿Quién sabe? Queda ahí como como en tal vez no me acuerdo o está en futuros planes después de esta charla seguro estará en futuros planes porque de esto se trata ¿No? De seguir pues incrementando ese conocimiento y también de forma pues integral con sus participaciones con todo ir complementando mucho de ello. Daniel Josué Balam. Yo igual lo conozco. No he guiado dentro pero sí he dado tours a las afueras. Muy bien Daniel Balam. En el Alonso Paz vivía ya cuatro años pero no sabía varias cosas. Suele suceder que a veces tenemos espacios súper importantes a un paso y pasa el tiempo cuando nos enteramos o descubrimos pues datos pues sensacionales ¿No? O que queremos compartir. Seguro todos tenemos ya varias notas que que compartiremos en en un futuro esperemos que muy próximo. Muy bien pues ahora sí que recibimos una vez más con todo el gusto y el agradecimiento a nuestro poniente al doctor Carlos Conover en esta última charla de nuestro curso. Y bueno pues aquí estamos. Muchísimas gracias Carlos. No hombre todo lo contrario Ivonne. Muchísimas gracias. De igual modo gracias a todos los colegas que se han conectado a esta sesión que se han mantenido firmes en este curso. Una vez más deseo que pues todo lo expuesto durante estos días sea ante todo de utilidad para ustedes, para su ejercicio profesional, de igual modo para incrementar pues sus conocimientos, su interés, su gusto por el estado de Quintana Roo, por su historia colonial y por esta región que vamos a borrar ahora con mayor este detenimiento de el sureste de Quintana Roo, de pues esta frontera de los imperios de la edad moderna y que igual lo destacó con mucho, mucho acierto. Es este muy relevante esta fortificación a Guadalupe de San Felipe Bacalar para la historia nacional, para la historia de la constitución de una de nuestras fronteras, la más chiquita, pero no por ello la menos importante, que es la frontera frente a Belice. Indudablemente como se los comenté en las sesiones pasadas, todo este proceso de la fundación de Bacalar en el siglo dieciocho fue trascendental para el sostén de la frontera sureste de la intendencia de Yucatán frente a los británicos y van a ver fue una decisión acertada porque los británicos, híjole vaya que querían un cacho de cualquier cacho que pudieran del circuncaribe, que ya estábamos viendo en la sesión pasada cuáles eran sus intereses en el dieciocho por expandirse económicamente y por dominar una posesión, sobre todo una posesión que les diera acceso al mercado no hispano, sino es que al mismo control político de la Nueva España. Entonces sí, esta frontera fue muy importante en la edad moderna. Y otra cosa que también quiero aprovechar para comentar, pues yo descubrí, bueno, había tenido una idea en mis clases de licenciatura sobre el fuerte San Felipe Bacalar, pero fue hasta mi ingreso a la maestría en historia, en el posgrado en historia de la UNAM que ya me planteé la, pues la, el deseo de hacer una investigación sobre este fuerte y sobre su papel en la historia de la frontera sureste en el siglo dieciocho. Y de ahí nació mi tesis de maestría que está disponible en línea, que se llama Llevi Custodia de esta provincia, presidio de San Felipe Bacalar, ante los asentamientos británicos del suroriente de la península de Yucatán, 1779-1798. Pues tengo la alegría de compartir con ustedes que ya está en prensa, ya está en formación, muy pronto a salir, en algún momento de este año ya va a estar disponible, mi libro que se deriva de esta tesis de maestría, dedicada igualmente al percibio de San Felipe Bacalar, una publicación del Centro de Estudios Mayas de la UNAM. Y todo lo que hemos estado viendo en este curso es derivado de esta investigación. Como les comento, su raíz se encuentra en esta tesis de maestría y que fui profundizando durante, pues, prácticamente una década. Y, bueno, este, en ese sentido, pues, mucho de lo que hemos visto en este curso ha sido información privilegiada, fruto de, pues, todos estos años de investigación. De igual modo, pues, bueno, una vez que esté ya publicada, me gustaría pedirle a Ivonne, a Hugo, si puedo hacerles llegar justamente como, pues, un enlace del catálogo ahí de las nuevas publicaciones del instituto para que lo haga circular y todos los colegas para que, de este modo, pues, mucho de lo que estamos viendo en este curso lo puedan tener de un modo muy tangible en un libro, ¿no? Que es fabuloso este universo virtual, es fabuloso, pues, puede estar en comunicación con ustedes, la posibilidad de estos cursos de compartir ideas. Y, indudablemente, pues, nos da como mucha riqueza. Pero al mismo tiempo, tal vez porque soy un hombre del siglo XX, lo tangible de un libro, sobre todo, es una cosa, pues, este, muy bonita, ¿no? Algo que uno pueda regresar, algo que constituya, pues, incluso como un objeto con muchas referencias a momentos de la vida y demás. Creo que puede ser algo muy valioso. Entonces, este, apenas tenga como ya, pues, la enorme alegría de tener el libro en mis manos, compartirlo con ustedes, este, pues, ya una, pues, sí, la posibilidad de ponerlo a su disposición. Y, de igual modo, pues, también en estos años se di a la luz muchos trabajos, pues, sí, preliminares, ¿no? Como de este proyecto, que en la sesión pasada del viernes comenté que igual yo les podía mandar algunos. Se me pasó por completo en el fin de semana, que ya la vida no alcanza para hacer todo lo que uno desea. Eh, por, por, se los mandar, ¿no? Pero yo creo que, pues, en la pausa o al final de la sesión, lo, yo creo que igual y se los comparto a Ivonne para que ya se los haga llegar por color electrónico. Son capítulos de libro, este, artículos, en donde he abordado diferentes aspectos de esta historia del sureste peninsular y concretamente de este presidio de San Felipe Bacalar. Y, bueno, pues, como muchos de ustedes han comentado ahora, es un lugar impresionante, es un lugar bello, es un lugar trascendente para nuestra historia nacional. Y vamos a sentarnos ahora un poco en su trascendencia, en su relevancia histórica, conociendo con mayor detalle su papel en la historia de México en este siglo XVIII. Ya vimos un poco sobre cómo fue el proceso de la refundación, que es una cosa muy interesante, ¿no? Esta refundación de Bacalar, a comienzos del siglo XVIII, durante el gobierno del gobernador Antonio de Figueroa, que correspondió a un enorme plan muy ambicioso para tener una base en el sureste peninsular, para tener un espacio desde el cual proyectar las fuerzas de la provincia. A ver, déjame, voy a cambiar la diapositiva. No, espérenme, espérenme. Ahí, ahí se está trabando. Ah, bueno, ahí está. Lo voy a dejar en esta. Para tener justamente una base en el sureste peninsular, desde la cual proyectar las fuerzas de la provincia. Y lograr ese gran objetivo que tuvo la corona española durante el siglo XVIII, que fue expulsar por completo a los ingleses, como lo habían hecho en la una de términos, y, pues, resurgir, que reviviera ese antiguo distrito de la vía de Salamanca de Bacalar, que, como vimos, colindaba, pues, prácticamente con el reino de Guatemala y abarcaba el norte de la actual Bénice, ¿no? Entonces, este, ese designio fue muy importante y el fuerte fue una pieza clave, ¿no? También, como estábamos comentando al final de la sesión, algo que me llamó mucho la atención que mencionó Hugo, que de no haber sido por, lo hubiera comentado, nunca me hubiera enterado, que se tiene un poco la idea popular que el fuerte fue inútil. Que fue un fuerte inútil porque nunca disparó sus cañones contra los británicos, ¿no? Este, pues, me sorprendió y me gustaría, sí, que tuvieran como muy presente como una de las principales, pues, este, uno de los principales aprendizajes del curso, que es todo lo contrario, que fue un fuerte cuya sola presencia fue muy efectiva y que lejos de haber sido inútil fue muy útil. Entonces, este, vamos a, vamos a entrar en profundidad de por qué fue útil y también les voy a explicar un poco más adelante en qué residía como su gran acierto defensivo, ¿no? Que para eso preparar algo muy padre sobre las falsificaciones avalortadas que pienso que también les va a ayudar mucho en su ejercicio profesional para que, deseo muchísimo, terminando este curso, lleven a todos sus tours a Bacalar y les den una explicación, pero con lujo de detalles de la historia de Bacalar y de su arquitectura. Aquí te vamos a profundizar un poquito en lo que era este arte de la construcción de las fortificaciones avalortadas del siglo XVIII. Les voy a explicar qué quiere decir esta fortificación avalortada, que lo vengo, repite y repite todo el tiempo. Y, pues bueno, vamos a hacer un breve repaso de en dónde nos habíamos quedado la sesión pasada porque nos quedamos como a la mitad de esta sección de la fortificación avalortada de San Filipina durante el siglo XVIII. Les comenté de entrada que formó parte de un regreso, formó parte de un programa, o sea, no, no es que fuera como, no sé, un plan sexenal de bollar, ¿no? Pero al fin y al cabo sí fue una estrategia que se fue implementando durante varios reinados desde mediados del siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII de la corona española para construir fortificaciones avalortadas en Yucatán y en el Reino de Guatemala, que se habían quedado un poco, pues, sin estas obras defensivas en el siglo XVI, cuando hubo un gran programa de construcción de fortificaciones avalortadas, que ahora vamos a ver, y que eso había ocasionado que fuera, pues, un botín predilecto de los piratas durante el siglo XVII, ¿no? Ya a finales del siglo XVII, cuando se advertía que iba a venir ya una competencia muy seria con los británicos, comenzaron ya esta construcción de fortificaciones avalortadas, ¿no? Entonces, Bacalar, pues, de hecho, es la primera gran fortificación que se realiza en esta planice del Caribe. Ah, no, bueno, ya había estado la de Inmaculada Concepción en el Reino de San Juan, pero tiene un papel muy destacado en este programa defensivo. Y otra vez les recuerdo que este Bacalar del siglo XVIII es muy diferente al Bacalar del XVII, de la primera mitad, no, del XVI, y de la primera mitad del XVII, donde vimos que era un rosario de pueblos que había en la costa, en los sistemas fluviales, en la tierra adentro. Este Bacalar del XVIII, este distrito de Bacalar del XVIII, se va a limitar a la villa de Salamanca de Bacalar, con el fuerte avalortado de San Felipe, que, pues, la villa, pues, nace, pues, como para que hubiera ahí un pueblo que medio mantuviera la fortificación avalortada. O sea, realmente, el fuerte es el gran protagonista de este siglo XVIII. Y la reducción de Chichanja, que esa reducción es muy interesante, había sido hecha, como vimos, a finales del siglo XVII, la década de 1680, y sobrevivió desde 1680 hasta que se restablece la villa y se funda el fuerte, en 1727, 17... no, 1728, 1733, ¿no? Y se integran estos dos núcleos de población, como el distrito de Bacalar, y son, este, la punta de lanza. Eso es porque lo dijo Hugo y me gustó mucho. Fue como la punta de lanza de la provincia de Yucatán contra los británicos. Aquí está el fuerte, que es la tasa de las fortificaciones avalortadas más sencilla, una planta cuadrada con sus cuatro baluartes, que ahorita vamos a ver de manera como más profunda que qué es todo esto, pero no quería dejarle comentarles. Empezando desde cada uno de estos baluartes, estaba encomendado a la devoción de un santo, el del sureste a Santana, el del suroeste a San Joaquín, el del noreste a San José, y el del noroeste a San Antonio. Y cada uno de ellos albergaba, pues, los mejores... la mejor artillería que se podía. Les comenté que muchos de los cañones de Bacalar habían sido, pues, este... podemos decir robados a los ingleses de las diferentes excursiones que hicieron los corsarios y las tropas de Bacalar hacia el Valix durante el siglo XVIII y fueron traídos aquí y puestos en los baluartes para hacerle frente a una posible invasión, ¿no? Y, bueno, ahí tenía el caballero alto, que era una batería elevada, y que en su interior hubo durante el siglo XVIII diferentes elementos, ¿no? Como los aposentos del comandante, la cárcel, cuartel, armería... Incluso creo que les comenté que, este... era tal su humedad que luego tenían que sacar la pólvora, asolearla, y que un ingeniero a finales del siglo XVIII recomendó que se comprara dos pesos de pintura para pintar todo el interior, porque estaba negro y asqueroso, y se veía todo indecente las paredes del interior. Por lo que el modelo museo yo creo que es el momento más bonito de este caballero alto. Ah, y también les comentaba que nunca sirvió para su propósito, que el caballero alto había sido fabricado con el objetivo de poner cañones en su techo para poder dominar una andanada que todavía está presente ahí en el Bacalardo hoy en día, porque hay una escalera que va desde, pues creo que una casa de la cultura en el municipio, hacia la calle 1. Pero ese... Pero, o sea, cuando el gobernador Figueroa construyó el caballero alto, no lo hizo con unas vigas muy macizas o no, sino con unos rollizos muy sencillos, la techumbre, y pues ahí no se podía poner cañones porque no iba a aguantar ni el peso ni las detonaciones, ¿no? Ni toda la vibración que iban a provocar las detonaciones. Bueno, vimos la villa con sus manzanas, con la iglesia de San Joaquín, que les comenté que era una villa pluriétnica en donde había españoles, había mayas, había un barrio de mayas, había afrobeliseños, había beliseños esclavos de los cortadores del Válex que se habían fugado, y que siempre se menciona en la documentación la población de entre 40 y 50 afrobeliseños que estaban aquí. Ahí está la ordenada que les cuento, que justo es por donde hoy en día hay unas escaleras, y que pues hubo como mucha preocupación en el siglo XVIII por ella, hasta hubo planes de rellenarla y demás, pero nunca hicieron nada con ella. Y también les estaba explicando que la laguna se conectaba con Erle Hondo a través de un estero, el famoso estero de Chac, que estuvimos platicando un poco, ustedes me informaron sobre un poco todo este debate que hubo, bueno, esto que pasó con el Tren Maya, de que ya lo iban a negar el estero de Chac, y que al final no, que van a proyectar un puente para librarlo, que es una cosa muy importante. Y pues ese sistema precisamente pues era como una maravilla para la defensa de Bacalar, porque lo vamos a ver de nuevo en un momentito, pero se los digo de una vez porque la imagen nos ha ayudado mucho, el arte de la fortificación es combinar el terreno con las características de la geografía física con las construcciones para potencializar la combinación de ambas y hacer que la invasión de un enemigo sea complicadísima. Y eso fue lo que hicieron muy bien con el fuerte de San Felipe Bacalar. Justamente el situarlo en la laguna fue una gran decisión porque era complicadísimo que un ejército regular marchara desde la costa hacia la laguna. El territorio entre la laguna de Bacalar y la Bahía Chetumal era difícil y además hubiera sido una marcha lenta y les hubiera permitido a los españoles el defenderse. Y el otro medio de llegar a Bacalar que era precisamente por el río Hondo y por el estero de Chac también era complicado porque, contrario a su nombre, el río Hondo no es tan hondo y no podía ingresar un barco que esos podían hacerlo en algunos otros ríos. Muchos ríos americanos son ríos navegables, pero el caso del río Hondo no es un río navegable y no hubieran podido remontarlo en un barco de guerra de la época. Y el nivel era tan bajo del agua tanto, bueno, ahí sí podía circular una piragua con cierta facilidad, pero en el estero de Chac no. El estero de Chac su nivel era bajo y de hecho en la temporada seca que era la mejor temporada como para que pudiera haber habido una invasión, el nivel del agua bajaba tanto en determinados años que en muchas ocasiones tenían los soldados se iba a calar cuando tenían que salir de las piraguas que arrastrar las piraguas por el estero de Chac y ahí era un trabajal así de varios días para poder librar el estero de Chac y era muy complicado. Y les comenté que en ese estero de Chac además había un par de baterías que ahorita vamos a verlas. Justo la batería de Chac que estaba en el punto de confluencia de este estero con el río Hondo lo cual también me hizo preocupar un poco por lo que me contaban de las obras del Tren Maya porque como les decía es muy importante este estero por razones de patrimonio biológico indudablemente es el punto por el que desagua la laguna de Bacalar pero también patrimonio histórico aquí hay aquí hubo una batería de la edad moderna y algo debe haber quedado de ella y no se ha hecho todavía arqueología histórica como para localizarla y demás el arqueólogo que haga eso va a ser un hitazo les comentaba que esta no es como la vista de la batería esta era como una propuesta de reforma que se hizo en 1785 pero hubo una batería aquí con varios cañones de calibre ligero y era un punto en donde había permanentemente un contingente de soldados de Bacalar para resguardecer ante una posible invasión y pues que era un punto bastante efectivo para disuadir al enemigo y además esta batería también les comentaba que hubo otra a la mitad del Stereo Chuck que no tengo idea en qué parte habrá estado que se llamaba la batería del Sacramento que esa también tenía varios cañones una fuente dice que estaba en un precipicio que dominaba el Stereo Chuck pero no sé muy bien a qué se refiera con precipicio de la fuente no hay precipicios aquí en Quintana lo que yo sepa a menos de que haya habido un cataclismo que le haya super aplanado pero hubo también esa batería en algún punto de este Stereo Chuck entonces con esas dos baterías híjole la verdad es que si era mucho más complicado que pudiera llegar una tropa enemiga eran efectivos como para poderlos disuadir y les comentaba que además de las baterías hubo varias vigías que las vigías lo vimos en la lo vimos también con todo lo de la vigía de la Bahía de la Ascensión eran estas torres en donde había unos velas que debían de estar en comunicación permanente con pues el poder de un distrito y mandarle mensajes de lo que aconteciera en la costa y aquí había justamente estas tres vigías la vigía de la laguna de Shulha que ahí pueden ver que se llamaba Sula en este siglo XVIII que podía ser un espacio por el cual hubiera una avenida es decir una invasión de los ingleses desde Río Ondo era una vía complicada pero no se dejaba de cubrirlo con una vigía y había otra vigía la desembocadura de Londo esa fue la más activa durante todo el siglo XVIII que era la Bahía de San Antonio era como la responsable de resguardar pues que no entra los ingleses por esa región y que estaba en constante comunicación y es muy interesante apenas me está cayendo el 20 de que ahí se ve como el camino de tierra por el cual se comunicaba con la Bahía de Bacalar para poder seguramente por ahí andaban los calmacanes es decir los heraldos como para llevar las noticias a Bacalar y una última vigía estaba pues en frente del puerto de Tamalcap el antiguo puerto de la Vía de Bacalar de los siglos XVI y XVII continuó siendo un paraje importante de la Bahía de Chitumal y ahí también había un punto de observación para estar prevenidos de cualquier avenida enemiga ahora otro punto que es muy importante aquí fue donde nos quedamos era el camino que había entre Bacalar y y Chungugú el pueblo más sureño del distrito de beneficios altos porque contrario a lo que se podría pensar las principales comunicaciones de Bacalar con el interior de la provincia no fueron por más uno podría pensar que por manera más rápido que podía ser más barato pero la realidad es que la navegación de cabotaje hacia Bacalar prácticamente no existió en el siglo XVIII o por lo menos no encontré fuentes o no llegaron hasta nuestros días y más bien yo estoy más bien convencido de que todas las cuestiones de abasto y de comunicaciones eran por tierra por seguridad porque uno la geografía física ya vimos que el Arrecife mesoamericano no era cualquier cosa que había que ser un piloto muy experimentado para poder atravesarlo amén de eso estaba todo el problema de descargar la veía chetumal y remontar este sistema el río hondo el estreo que estaba comentando pero igualmente el principal riesgo eran los británicos con los cuales los españoles bueno estuvieron en conflicto prácticamente todo el siglo XVIII y pues era fácil que hubiera un acto de piratería ¿no? de corsarismo que interceptara estas líneas de comunicaciones entonces por eso las líneas de de comunicación fueron por tierra como les comento les insisto desde Chumjujú hasta hasta Bacalá hasta la vía de Bacalá y o sorpresa o particularidad más bien esta es la región de la península de Yucatán en donde las características del suelo varían y ya no tenemos como en buena parte de la península solamente cuerpos de agua subterráneos los famosos cenotes y los ríos subterráneos sino que aquí ya hay lagunas lagos y bueno y lagos ríos ¿no? también y más ciénagas que esas también eran muy importantes ¿no? entonces este espacio esta ruta entre Chumjujú y Bacalá presentaba bueno todos estos cuerpos lacustres permanentes y otros que eran intermitentes y concretamente tenemos estos sistemas lagunares déjenme hacer chiquito aquí la pantalla para podérselo señalar tenemos Kakauche Ditsitsantun Kana y Tetset Pop ay espérame estoy ya como muy ¿qué es esto de acá? estos son los más cercanos a Chumjujup luego tenemos Xcoji Paitoro y Sayayik por acá que unas de ellas estas de Sayayik son perenes Petentunichi y Vallehermoso que están por como por acá más o menos ah y bueno también Novec Chorich Chachobén de este lado acá está Novec y estas son las otras y los lagos de la Virtudi de San Felipe aquí para justo ya para llegar a Bacalar entonces este amé de estos este tipos de de estos cuerpos acuáticos también estaban los suelos y buena parte de los suelos de esta región eran suelos muy este difíciles que se anegaban mucho suelos que no retenían bien no procesaban bien el agua por los que era complicadísimo andar y tenemos las ciénagas que aquí Cogoyudo en un viaje que hizo a Guatemala en el siglo XVII nos cuenta cómo le fue él en una de estas ciénagas que había entre aquel entonces pueblo de Pacha y Chunghujub que era ahí este dos lugares que estaban relativamente cercanos se los leo hay desde Chunghujub a otro pueblo llamado Pacha otras quince leguas de despoblado y de peores caminos que lo antecedente porque son tan anegadizos en tiempo de lluvias que es menester canoas para pasar muchos parajes y se quedan allí el tiempo de la seca entre otras hay una ciega a que los una ciénaga perdónenme que ciega a que los indios llaman Ubalceltitsmi que es como decir huesos de caballo por los muchos que allí han muerto atollados trajinando aquel camino y quedándose allí por no poder salir ni sacarlos sus dueños ahora dieciocho años por este mes de julio en que estoy trasladando esto me pudo suceder allí una desgracia y peligro grave venía de vuelta de Guatemala en compañía del reverendo padre fray Luis de Vivar de visitar aquella provincia y celebrar su capítulo llegando a este paraje es decir a esta ciénaga de Ubalceltitsinmin habiéndome adelantado algo a los demás me iba entrando en la ciénaga presumiendo era algún mal paso como otros muchos que en el viaje habíamos pasado que hizo Dios a quien doy las gracias que me alcanzaron a ver los que después venían a voces me detuvieron y dijeron volviese a salir por donde me había entrado porque iba a dar a un paraje de que con mucha dificultad podrían sacar hice lo que me decían y habiendo dado con los demás una gran vuelta a un lado para evitar aquel paso veía la otra parte que salía al camino una canoa en que en tiempos de agua se andan por ser tantas las que allí se recogen que se navega en ellas y bueno esta cita de acogullos interesantísima nos da un panorama sobre pues lo complicado que era el transitar por esta vía con mulas que fueron el eje de las comunicaciones de la península de Yucatán como de toda la América Española y nos dicen eso es impresionante como este estas ciénagas se nababan huesos de caballo por todas las pobres bestias de carga que se les han de haber roto una pata y ya no las podían sacar ni nada y lo otro que es muy interesante es todas esas canoas que iban dejando para cruzar las ciénagas que se formaban en los tiempos de lluvia entonces es muy interesante estas condiciones de este camino y bueno este es un ejemplo esta es una canoa lacandona creo que les conté de como hubo un proyecto ahí de la subacuática arqueología de Lina de hacer una canoa con los lacandones y justo es como una de esta de los productos de este proyecto fue fabricar estas canoas y muy probablemente yo me imagino que hubieran sido más grandes las canoas que se hicieron en este camino de bacalar porque además de personas tienen que llevar mulas tienen que llevar pues este pardos de todo lo que quieran sobre todo de maíz para el presidio y bueno o sea debió haber habido también remos para poder andar por las ciénagas o por las lagunas y es muy interesante como toda esta infraestructura que se creó para cruzar estos pasos que había deshicito una vez más entre chunjujup y entre la laguna de bacalar sobre todo entre chunjujup y este pacha que nos menciona Cogulludo pero ahorita van a ver que ese pacha siguió existiendo aunque ya como una cosa diferente en este siglo XVIII y que estas lagunas donde muy probablemente eran regresar más para verificar esto esta cosa que no no quiere ¡Ah! Dios mío no sé qué pasó a ver se me regresó mucho ¡Ah! Dios se volvió loca perdónenme está 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 haciendo lo que quiere ya justo yo creo que era en estas lagunas de cacao chedi sin saltún cana y te 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 pop en Carriopuerto donde justo estaba tanto la escena que nos dice Cogulludo como estas canoas han sido como el espacio más importante para atravesarlo de este modo que laguna cana es un lugar interesante si alguno de ustedes bueno yo he leído o sea no he tenido el gusto de ir me interesa mucho pero es que es un espacio como que tiene su relevancia tanto histórico ahorita van a ver por ahí había también zonas arqueológicas que no están tan exploradas y creo que sus lagunas también son bastante bonitas bueno este es el mapa completo del camino era tan importante este camino de Bacalar bueno de Chujujú a Bacalar que el gobernador Benavides le pidió a este explorador tan importante con estable artillería Alejandro Josep de Gol que hiciera un dibujo de todo el camino pero no del camino de Chujujú a Bacalar solo sino desde Mérida y es este mapa en el cual se ilustra pues todos los pueblos por donde pasaban el camino de Mérida a Bacalar y nosotros vamos a hacer que era básicamente por este bueno ustedes yo creo que me van a decir que es la vía corta era justo como por Sotuta de Sotuta a Tijoló de Tijoló a Ichmul y de Ichmul a Chujú y de Chujujú a Bacalar el camino de Chujujú a Bacalar tenía una particular interesantísima que es que discurría por algo que en la época llamaban el despoblado esta palabra también es muy interesante pues yo la escuché yo la leí durante años y como que no prestaba mayor atención hasta que dije a ver espérate espérate como que esto tal vez es importante y me fui a algo que les puse en varias ocasiones que era el diccionario de la lengua española que editó la Real Academia de España de la lengua de la lengua el primer diccionario de español oficial que se hizo en el siglo XVIII durante las décadas de 1720 y 1730 y me fui a la entrada despoblado y es muy interesante es algo así como tierra que se de la cual se sacan sus habitantes para reducirla a hierro lo cual es muy interesante es como un espacio que sufre una política una determinación humana una estrategia que es esa la de trasladar a la población para que la naturaleza la reclame esa tierra se vuelve y se vuelve inhóspita y eso fue exactamente lo que pasó aquí en el siglo XVII como vimos todo este espacio los mayas que quedaron leales a la corona y luego la misma villa de Bacalar se fueron para el interior de la provincia y esto se quedó así despoblado se quedó como esta tierra yerma y luego en el siglo XVIII aunque hubo planes y luego a comienzos del siglo XIX ya como que se lo tomaban en serio un intento de fundar pueblos en esta región se quedó de este modo despoblado y yo pienso que la principal razón era militar justo para que todo este camino así como el estero de Chac debía ser un impedimento a un ejército enemigo todas las lagunas y las ciénagas de este camino y sus tierras anegadizas tenían que ser otro impedimento para una posible invasión y eso le iba a dar por lo menos una semana de preparación a la provincia a la gobernación a la intendencia de Yucatán frente a una posible invasión enemiga entonces esa es un poco como la razón por la cual esto se mantuvo con esta categoría despoblada pero no estuvo enteramente despoblada número uno probablemente siguió habiendo mayas que huían de la del interior de la provincia y que se establecían aislados en esta zona hay una nota en un periódico del siglo diecinueve que se llama el registro yucateco de comienzos del siglo diecinueve muy interesante puede que sea ficción pero puede que sea real y en caso de que sea real es una maravilla que comenta que todavía comienzos del siglo diecinueve aquí en esta zona entre Chunkukubi Bacalal había algunos mayas ya viejos a los que les faltaba una oreja que eran aquellos que habían sufrido ese castigo por participar de la sublevación liderada por Jacinto Canec que eso sí las autoridades de la provincia le aplicaron ese castigo a muchos de los insurrectos entonces puede ser que si te hubieran alguna razón el registro yucateco en esta noticia de que por aquí había ese tipo de mayas y lo segundo es este lo que justo es el motivo de la diapositiva que este son estos ranchos estos ranchos eran espacios para que los viajeros llegaran a un abrigo porque el camino de Chunkukubi a Bacalar era como de 100 kilómetros y ya vimos por un territorio que era muy complicado y que se volvía más complicado la estación de lluvias estación que duraba la mayor parte del año entonces este los viajeros necesitaban esos ranchos ¿qué eran esos ranchos? pues eran casas para que los viajeros pudieran llegar descansar cubrirse que sus animales también muy para que un establo o algo para amarrarlos y no sabemos hasta que tan provistos han de haber estado puede ser que haya sido más que la construcción o puede ser que tuvieran enseres domésticos se procurara que hubiera leña se procurara que hubiera ya estoy diciendo muy optimista pasto o avena para las bestias de carga no sé pero o sea si sabemos que existían las casas eso es un hecho innegable estas casas existieron en estos puntos durante todo este siglo XVIII así se llamaron la ortografía cambió un poco a lo largo del siglo XVIII pero estos son los ranchos de el camino de Bacalar a Chumjujú o de Chumjujú a Bacalar Zucacap Jolbón Pacha Mariscal o Subalché Chaclic Coboteil y Ponte Sueta y cada uno de ellos estaba muy cerca o muchos de ellos estaban como en espacios que habían sido pueblos antiguos de los siglos XVI y XVII que luego se abandonaron sobre todo este de Zucacá este estaba en las ruinas de un pueblo antiguo este de Pacha también estaba en las ruinas de un pueblo antiguo antiguo perdón muy probablemente este de Coboteil que estaba como por ay perdón por Soca también estaba en las ruinas de un pueblo antiguo ya no sé qué dice ahí está y cada uno estaba también como en promedio como unos entre 10 y 15 kilómetros que era lo que podían dar un arriero con su carga en un día como para que no la agarrara la noche en medio de la nave ahorita vamos a ver con detalle algunos de ellos este se ah y otra cosa había dos caminos de Choncucu para Bacalar este que le que le decían el viejo que es el camino que abrió el gobernador Figueroa y el otro que le decían el nuevo que este lo abrieron en al comienzo del reinado de Carlos III en la década de 1760 más o menos sí la década de 1760 muy probablemente en el segundo lustro del 65 al 60 este salía de Poliuc que era un pueblo dependiente de Choncucu Choncucu era la cabecera de esa doctrina Poliuc era una de sus visitas y iba hacia esa hacia esos este ranchos de Sayup Santa Cruz Pérez Zucacap Zucun otros dos que estaban en la laguna de ay se me fue ay 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 de Novec uno en la cabeza norte y una en la cabeza sur Suchil u otro Santa Cruz que estaba en la cabeza norte de de la laguna de Bacalar Corozal ahí como igual al norte de la laguna de Bacalar y finalmente ya se agarraba Bacalar pero esto es también para que vean lo complicado que eran estos traslados les insisto una vez más por las características de la ideografía y de los suelos en esta en esta región aquí tenemos una descripción muy buena que nos da un viajero este teniente James Cook es homónimo del famoso capitán James Cook de los viajes del sur pero no es el mismo este es otro personaje y este personaje este hizo un viaje para llevar pliegos en 1763 desde la desembocadura a esta medida y escribió un texto muy interesante muy interesante porque de hecho es el único texto de una de lo que se dice una internación de un inglés a la nueva España y eso que los ingleses en la primera mitad del siglo 18 tuvieron la factoría de Veracruz para meter esclavos hubo algunos que llegaron con el pretexto de la venta de esclavos a viajar a la ciudad de México pero ninguno dejó un escrito como lo dejó este James Cook dejó estas notas sobre una travesía desde el río Válice la bahía de Honduras hasta Mérida capital de la provincia de Yucatán en las Indias Occidentales que Fernanda Valencia investigadora del Centro Peninsular de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM publicó recientemente y está disponible en línea gratis entonces ustedes pongan Fernanda Valencia James Cook y les va a aparecer su libro ella hizo como una nueva traducción del texto y hizo este una un estudio bueno introductor y es poco se aventó prácticamente todo un libro sacándole todo el jugo posible a este informe entonces como les comentaba aquí está la descripción que nos da de de estas casas se los leo aquí se ve cada cuatro o cinco leguas un cobertizo parecido al que usan nuestros herradores para herrar a sus caballos que los nativos llaman una casa de corrillos habiendo sido construidas por orden del gobernador para conveniencia de los que viajan pues no hay como en Europa casas de hospitalidad o alojamiento satisfacen su objeto muy bien en este clima donde cada uno lleva consigo sus propias provisiones y sus comodidades para dormir pues abrigan del sol y la lluvia y siempre están construidas cerca de agua ya sea laguna o la malde otra o la que pudo haber quedado de las lluvias muy interesante lo último del agua que están siempre como cerca de una fuente de agua eso de que aparecen cobertizos de los erradores creo que ahí le gana el prejuicio etnocéntrico como que le falta una mirada más de lo que eran las casas tradicionales mayas porque eran casas en forma de hecho tenemos otra descripción del gobernador Benavides este que les digo que fue a calar en 1745 y del obispo que ya se me fue quien fue el que fue al mismo tiempo que el gobernador Benavides de hecho es el obispo el que dice que de no haber sido por estas casas si él dice casas no hubieran llegado el gobernador y él a bacalar entonces así eran espacios muy importantes para las comunicaciones para mantener como estos espacios siempre con un refugio al cual se pudieran acoger los viajeros que pues sigue siendo un tema y otra cosa que pues ya como que Cook no menciona bien es que pues estos por estar en un despoblado pues no había gente aquí que sirviera o demás pero ya después de hecho un juju de tanto en tanto eso sí era por instrucciones de gobierno los principales pueblos de las rutas de la intendencia de Yucatán tenían que tener comer algo y demás entonces sí era como ya un servicio muy en forma en la provincia ¿no? una cosa que es fantástica que hay una uno de estos ranchos se llama Mariscal Pozo pues ese nombre no es casualidad ese nombre se debe a que este este rancho estaba construido en las ruinas de la contemporánea zona arqueológica de Margarita que estaba en el ejido de que están en el ejido de Margarita Massa de Juárez y que ahí en los años 70 Peter Harrison hizo una serie de investigaciones arqueológicas y descubrió un pozo del postclásico Ternula pues en este siglo XVIII ese pozo seguía activo y a él acudían estos viajeros de esta vía entre Chunghujú y Bacalar para pues este reponer fuerzas y tomar no quería dejarle mencionar esto del pozo de cómo hay una continuidad eso también es muy importante de estos caminos que hay una continuidad del espacio ya no existían los pueblos que existieron en los siglos XVI y XVII pero sobre las ruinas de muchos de ellos e incluso de espacios prehispánicos se construyeron estos ranchos por lo que hay una continuidad durante toda esta época época colonial de una apropiación una recreación de estas antiguas de estos antiguos espacios que han estado poblados desde hace mucho que tienen una historia muy antigua y vamos a ver que vamos a tiempo vamos bien vamos a empezar otro tema que les preparé que es precisamente para que se animen a llevar a sus grupos a Bacalar y que ustedes puedan pues con mucha expertiz hablar sobre el fuerte de San Felipe Bacalar y hablar sobre las fortificaciones avalualtadas vamos a explicar ahorita qué es esto porque se construyeron en América que son y demás entonces vamos a ver de entrada la fortificación avalualtada es el testimonio del nacimiento y la consolidación de los estados modernos de las famosas monarquías absolutas cuyo poder centralización fue capaz de construir mantener estas caras obras y a ver qué nos dice así es lo que les contaba bueno les platico rápido hubo un tiempo que duró como mil años en el cual pues prácticamente cada líder de un grupo guerrero que tuviera los recursos suficientes podía hacerse su fuerte de Gálican su castillo esos fueron los castillos medievales durante desde la caída del imperio romano hasta el siglo 15 ese tipo de fortalezas era suficiente porque en ellas se podían cerrar el príncipe el señor feudal y rechazar un ataque enemigo un ataque enemigo que era bueno él se podía cerrar con su infantería y podía rechazar un ataque enemigo que consistía en ataques de infantería y eso funcionó muy bien en el mundo europeo hasta como les comento mediados del siglo 15 en aquel momento y podemos decir que la fecha icónica es 1453 llegó al viejo continente la artillería y cambió las reglas del pueblo porque los fuertes medievales estaban como les comento pensados en rechazar la infantería y por tanto eran fuertes que tenían unos muros muy altos pero muy delgados y lo que hicieron como para romper el juego fue con los trenes de artillería los cañones así impresionantes bombardearlos constantemente hasta poder derrumbar estas murallas que habían resistido lo que quieran les pongo el año de 1453 porque es el más icónico por la caída de la ciudad de Constantinople que sus muros habían sido construidos en el 300 y el 400 las murallas de Constantinople y que durante mil años ante ellas habían pasado bueno quien no pasó frente a las murallas de Constantinople que trató de conquistar el imperio bizantino desde vikingos hasta unos mongoles lo que quieran gente de Asia Europa África de todos lados quiso conquistar Constantinople y no pudo por esas murallas hasta que llegó Mehmet segundo con su tren de artillería y acabó con las murallas de Constantinople la tomó y la transformó en Estambul la capital del imperio otomano así de fuerte fue esta transformación de la guerra y eso hizo que los arquitectos militares se dieran a la tarea de ver cómo le iban a hacer para contrarrestar la artillería y la solución fue muy sencilla fue en vez de hacer fuertes con muros muy delegados y muy altos vamos a hacer fortalezas con murallas que sean muy chaparras y muy gruesas para que puedan absorber el impacto de las balas y no se derrumpen y eso fueron las fortificaciones avaluartadas y el segundo elemento de por qué se llaman avaluartadas es por los baluartes pero eso se los voy a mostrar ya con un ejemplo para que lo tengan más visualizado lo otro que ya se los comenté pero que hay que acordarlo es que fortificación es el arte que enseña a disponer una posición para que pueda ser defendida contra un enemigo superior esto lo pongo en color porque es muy importante y el valdeado objeto de la fortificación es combinar una vez más combinar los obstáculos o accidentes del terreno con las obras disponiéndolas de modo que favorezcan al defensor y sean desfavorables al enemigo esa es la máxima de la fortificación y bueno muchos este personajes que en esta edad moderna reflexionaron sobre las fortificaciones abaltadas llegaron a varios principios sobre ellas una serie de máximas que les encantaban el pensamiento militar uno todas las partes de la fortificación debían ser vistas y flanqueadas las unas de las otras con el fin de que no existiera ningún lugar redondo de la plaza donde el enemigo pudiera alojarse sin ser visto esto es muy importante no podía haber un elemento que fuera este que le jugara en contra a la fortificación y de hecho si los existía porque llegó a haber muchos casos recibía un hombre que era el de padrastro que era justamente el sitio en donde el enemigo se podía refugiar y desde el cual podía atacar a la fortificación y y el peor error de todos estos de los padrastros era que era dejar un punto elevado que dominara la fortificación o la ciudad que en caso península de Yucatán el mejor ejemplo es la el fuerte de San Miguel que es una batería en Campeche que está en un cerrito que domina que domina la ciudad de Campeche y que de hecho se construyó el fuerte precisamente para que una invasión enemiga no fuera a tomar ese cerrito y desde ahí bombardear Campeche caso que le tocó así dramátiquísimo a los españoles fue en La Habana en Cuba en donde había un par de cerros que dominaban La Habana y dominaban el fuerte de los tres reyes magos del morro de La Habana que ahorita lo vamos a ver que los ingleses lo tomaron en 1761 en la guerra de los siete años y desde él bombardearon tanto el morro hasta hacerlo papilla como en la ciudad de La Habana y por eso capituló Cuba y fue una derrota tremenda todo por dejar ese padrastro bueno otra máxima es que la longitud de la línea de defensa quedaba limitada por el alcance del fusil es decir toda fortificación tenía que proyectar sus tiros con el fusil porque era el último recurso para hacerle frente a un asalto enemigo o sea no podían proyectar que hubiera como líneas defensivas más allá de este fusil era la medida mínima siguiente máxima las obras expuestas a las baterías del sitiador debían tener la robustez necesaria para resistir el ataque sí exacto esto es lo que les digo el principio básico todo lo que fuera recibir un cañonazo del enemigo tenía que ser lo suficientemente grueso y tener los materiales lo suficientemente porosos como para resistir todas las andanadas de cañonazos porque como les comento lo que hacían los sitiadores era disponer sus baterías y cañonear y cañonear y cañonear incesantemente estas obras hasta abrir una brecha por la cual entrar ahora las plazas debían tener el mismo grado de fortificación por todas partes de lo contrario el enemigo se lanzaría con todas sus fuerzas contra la parte de él esto es muy interesante esto le va a dar una enorme simetría a todas las fortificaciones avaluatadas por eso no van a ver que un lado esté como más desarrollado que el otro en términos como muy prácticos serían como el físico culturista que hace brazo pero no hace pierna no aquí hacían brazo pierna y todo lo demás siguiente máximo las obras exteriores debían disminuir la altura a medida que se alejaban de la plaza de manera que fueran dominando sucesivamente unas a otras y que fuera posible el tiro por encima de ellas esto es lo que es muy importante ahorita lo van a entender mejor que ya veamos ejemplos concretos pero de manera general es muy sencillo las fortificaciones avaltadas además de como hemos visto hasta el momento en el caso de Bacalar que es el recinto cuadrado con sus balbartes si había obras afuera de ese recinto tenían que ser machaparras para que para dos cosas uno para que los tiros del fuerte llegaran más allá de esa obra y luego para que en caso de que los enemigos tomaran esa obra que estaba afuera del recinto no pudieran cañonear al fuerte desde ellas es un poco como el principio de esta máxima y ahora ahora sí y estas como les comento estas fueron las obras defensivas características de los siglos dieciséis a dieciocho este la edad moderna y su elemento arquitectónico primario así más importante que le dan nombre además de la muralla que les digo que tiene que ser muy gruesa era el baluante o bastión que son esos pentágonos que sobresalen de la muralla y que ahorita vamos a explicar a qué se debe ah y también me faltó explicarles un poco les dije la fecha de comienzo como muy icónica está de 1453 cuando como irrumpen los tres de artillería y cambian las reglas del juego bueno las reglas del juego volvieron a cambiar a comienzos del siglo XIX porque se inventó un proyectil con explosivos que eso le pegaba una de estas murallas y la volaba y eso hizo que ya fueran inútiles las fortificaciones avalotadas pero durante los siglos XVI a XVIII fueron híjole el eje el eje de las defensas sobre todo durante el XVI y el XVII la guerra les mencioné esa guerra de los 30 años en Europa de 1618 a 1648 bueno la guerra sobre todo esa fue básicamente una guerra de sitio una guerra en la cual los ejércitos pues se ponían alrededor de estas fortificaciones y procuraban cañonearlas y reducir a la población bueno reducirlas por medio de estos sitios vamos a ver este elemento del baluarte el baluarte es una obra generalmente de planta pentagonal que se destaca en la muralla su forma ofrecía al menos dos caras proyectadas hacia el enemigo y otras dos caras situadas en ángulos estudiados con el mudo de la muralla de manera que los fuegos de la defensa se cruzasen entre el baluarte y la muralla para detener al enemigo en caso de asalto ahorita vamos a ver esto de los fuegos aquí están justamente las caras que son la parte expuesta cuyos ángulos de tiro dominan la campaña de esas dos caras se situan los mejores cañones del calibre más alto que se pudiera para que sus tiros barrieran todo lo que hubiera enfrente y ahí están las caras interiores los flancos los lados de los baluartes que se extendían desde las caras hacia la muralla y era justo el último recurso para defender un posible asalto y desde cualquier punto de estos flancos debía cubrirse la cortina o sea la muralla el otro flanco y la otra cara del baluarte así como el foso y el camino cubierto pero era muy importante y esto nos explica esto del pentágono y una cosa que también hay una diapositiva más adelante pero también se las adelanto es que estos pentágonos permitían justamente los fuegos cruzados que trabajaban en equipo dos baluartes se apoyaban para cruzar sus fuegos y de ese modo barrer todo el terreno que estuviera frente a ellos y evitar que fueran asaltados otros elementos de los baluartes la gola que era al lado del baluarte que daba hacia la plaza que en algunas ocasiones tenían un fuerte adentro estas son otras cosas la semigola que era una línea imaginaria la capital que era como que atravesaba como el baluarte ah y esto de lo que les digo los ángulos los ángulos flanqueados que eran los que formaban las dos caras del baluarte y que este que debían de ser protegidos por los tiros del otro baluarte este ángulo de espalda por el cual este se protegía una un flanco a una cara principal de otro del baluarte vecino y aquí ya el ángulo de cortina justo hacia la cortina y otra otro tipo otra cosa que es importante en los baluartes es que había baluartes llenos baluartes vacíos que los llenos eran aquellos que estaban terraplenados es decir que estaban completamente cubiertos de tierra que este espacio comprendido entre las caras los flancos y la semigola y los vacíos en estos el terraplén solamente seguía la dirección de cabas y flancos que ahí creo que puso un ejemplo de Campeche de cómo están estos baluartes vacíos que también se hacían por razones estratégicas de defensa o muchas veces porque no alcanzaban los recursos para llenar los baluartes por completo también había baluartes dobles en los cuales había como un baluarte en lo alto dentro de otro baluarte para que de este modo se pudiera defender todo este espacio en caso de que cayera el baluarte más corto y esto de los cortados es lo mismo había baluartes que estaban con una zanja en medio para evitar que en caso de ser tomado los enemigos pudieran entrar al recinto fortificado el otro gran elemento era la muralla que aquí la foto es de Cartagena de Indias que su muralla es impresionante yo tuve la oportunidad de ir a Cartagena de Indias en 2016 y por ahí también hay una foto del fuerte de San Jorge que también parece una montaña y ahí van a ver esto que les explicaba sobre este que tenían que ser materiales que resistieran los impactos de bala y el grosor pero la muralla de Cartagena como les digo que yo dije ahorita caminando no hombre llevábamos una cuadra o dos cuando dijimos no hay que tomar un camión y literalmente tomamos un camión para andarla inmensa y ahí pueden ver muy bien como estaban pensadas con sus parapetos sus banquetas su grosor para poder resistir a los enemigos y su extensión Cartagena conservó la única ciudad hispanoamericana que conservó sus murallas bueno les comento el principio que regía las murallas de las fortificaciones modernas era la horizontalidad contrario a las murallas medievales que buscaban una gran altura si son murallas chaparras en este caso 5 metros 10 cuando muchísimo pero gruesísimas y rellenas de materiales que tratado de tierras como el grueso de la muralla ladrillo también y bueno el pie y todo todo lo que fuera como que permite absorber bien los los disparos de la de la artillería enemiga y esto que les digo no eran 10 sino 12 metros de altura y como les digo con su grosor era lo más importante y estos son como algunos de los elementos de la muralla la escalpa y la contra escalpa para permitir justamente que circularan los los defensores por el interior y quedaran cubiertos y tenían también esta cosa el cordón que era un este ay como puedo decirlo perdónenme mis pocos conocimientos de arquitectura como un entablamento que se proyectaba por así decirlo una cornisa que se proyectaba y que ustedes dirían esa babosada para qué o qué pero tenía una función importantísima de evitar que una vez que se acercaran los enemigos pudieran poner una escalera con facilidad y les permitía a los defensores poder tirar las escaleras de los de los de los asaltantes enemigos y bueno también para poder este poner la artillería y no sufrir este un que le dispararan a un fusil o algo estaban justamente las cañoneras o troneras para que ahí pudiera ponerse el cañón y desde ahí tirar la explanada que era la plataforma el piso de cantera o madera donde se ponían los cañones y el merlón que era la parte del parapeto que estaba entre dos cañones y de este modo pues este se garantizaba que pues las personas que estuvieran en este baluarte con los cañones pudieran pues operarlos y poder hacerle frente a los enemigos y otro elemento importantísimo el foso el foso que este bacalar tiene su foso que era un elemento también muy activo se recomendaba un ancho de 34 metros en el ángulo flanqueado del baluarte y que la profundidad podía ser de los 5 a los 6 metros y que estaba limitada por estas cosas de la escarpa de la muralla y la contra escarpa de la dirección opuesta y una cosa que también es muy importante de los fosos es que no solamente era para evitar que llegaran los enemigos pues caminando ¿no? en esta guerra moderna otra forma de reducir las murallas era cavando túneles y llegando hasta el subsuelo los cimientos de la muralla de la fortificación enemiga y una vez que se hacía eso se ponían literalmente barriles de pólvora y se explota la muralla y de ese modo se lograba derrotar al enemigo y abrir la vela tan ansiada de hecho y bueno era toda una guerra luego que se daba de de mineros había grupos entre los sitiadores de mineros que cavaban esos túneles y había mineros entre los defensores que estaban buscando veían como indicios de los túneles sobre tierra e iban buscando a los enemigos para interceptarlos impedir que lograran cumplir su cometido que si quieren ver un ejemplo de eso fílmico la película de Vigo Mortensen de Alatriste comienza con una escena buenísima de justo de Alatriste va con un grupo de de contramineros justo están buscando unos están en Flandes están buscando unos mineros holandeses que quieren volar una fortificación española y los encuentran y vuelan a los pobres mineros holandeses bueno ya casi vamos a hacer nuestra pausa además déjenme avanzar una o dos diapositivas más ya no además del foso estaba el camino cubierto que permitía como la circulación de las tropas por el exterior de la fortificación o de la ciudad amurallada pero es como una trinchera en pocas palabras pero sin exponerse a los fuegos del enemigo y otra cosa que era importantísima que era el glasís o la explanada que era literalmente pues un terreno que tenía que tener un declive para confundirse con el con la fortificación avalartuada y que servía para defender justamente el glasís por esta inclinación permitía que los tiros del enemigo pegaran en ese campo en vez de estarle pegando a la fortificación avalartuada y creo que los dos ejemplos son justo de la de la batería de San Miguel la que está ahí en Campeche que ahí es muy claro cómo está la el terreno con este declive para ayudar a la fortificación a su defensa y este creo que ya con eso estamos terminando simplemente esto insistir una vez más el frente avalartado que es cómo funcionaban todo este sistema de tiros que se tenían que realizar desde el interior de la fortificación avalartada y que pues daban en su conjunto pues esta protección porque estas fortificaciones se pensaban con esta idea de que todos los lados apoyaran entre sí para lograr esta defensa perfecta fueran fortificaciones de cuatro baluartes cinco que el pentágono era como la figura ideal o hasta tres baluartes o los que quisieran la idea es que el número que fuera funcionara de este modo que dos caras del baluarte se apoyaran con sus tiros cruzados para dominar el glasís y la campaña que era como el terreno que tenía que ir después del glasís y que idealmente tenía que estar descubierto y que igual los tiros desde los flancos cubrieran el foso que cubrieran el camino cubierto e inclusive las cortinas para con fusiles ahí o lo que se pudiera este agua lo que quisieran los zapatos evitar que los enemigos llegaran a la cortina y ah bueno esto es justo la defensa de la cortina del flanco de la cortina bueno es un poco entrar en detalles de lo que estábamos viendo en la diapositiva anterior y el recinto fortificado y aquí le dejamos que esto ya es como entrar adentro de la fortificación avalartada y continuar viendo sus elementos pero este ya vimos como lo más importante del recinto fortificado que es la la muralla los baluartes ahorita vamos a ver más elementos y este y todo esto se los digo como como se los comento de entrada como para que tengan como muy clara la razón de ser de los elementos arco-intectónicos del fuerte de San Felipe Bacalar para que tengan muchos elementos para su descripción arquitectónica cuando quieran animarse a dar una visita guiada ahí para que sepan cómo funcionaban estos elementos igual si en algún momento tienen que dar una visita a Campeche a Cisal donde también hay una batería donde quedan como elementos de estos elementos de la península de Yucatán y de igual modo que con mucha seguridad puedan dar cátedra de las fortificaciones avalortadas que ahorita también además de los elementos arquitectónicos vamos a ver rápidamente algunas de las más icónicas fortificaciones avalortadas que se construyeron en el Circuncaría y pues bueno yo les agradezco muchísimo su atención perdónenme que me explaye tanto con esto es que de verdad es una de mis grandes pasiones todo esto de las fortificaciones avalortadas y ahora pues va a ser un enorme gusto escuchar sus comentarios sus dudas y pues retroalimentarnos de ello muchísimas gracias al contrario Carlos muchísimas gracias a ti me voy a las preguntas y luego de las preguntas a pedirles que abran cámara para las fotos no se me vayan a ir por favor sin esas fotos a ver me voy a regresar aquí desde Daniel Balam que tiene varios comentarios y preguntas esas lagunas están conectadas por cenotes debajo del suelo ya que en la laguna de Bacalar hay cenotes si tan difícil era trasladarse entre tanta agua y tanta ciénega ¿por qué tanto mayas como colonos insistían en habitar en esa zona si tampoco era fácil navegar a través del río hacia la bahía y al mar Caribe y el último comentario de Daniel Balam bueno son dos más pero de una vez doy lectura a lo que nos dice toda esa agua influyó en el por qué los ingleses no pudieron conquistar Bacalar y el último comentario es el camino de Mérida a Bacalar en efecto es lo que hoy se conoce como guía corta que toma el Mérida perfecto nave pues muy acertadas muy buenas todas las inquietudes gracias por insistirme que se conoce así como la vía corta para que vean la continuidad del uso del espacio sigue siendo y es que no hay de otra o sea ahí están las zonas lagunares y es o por esa vía corta o por la otra carretera que siempre se volvía creo que es como la que va desde Tulum y más allá como la costera hasta Chetumal y las dos le tienen que sacar la vuelta a las lagunas ahora la insistencia de que hubieran asentamientos en este espacio pese a a la distancia la desconexión las razones militares realmente ahí sí la tienen que pensar que estas coronas del siglo XVIII estos estados del siglo XVIII son esencialmente estados militares y en ese sentido dispusieron en infinidad de espacios del imperio español en este caso la corona española la fundación de establecimientos tal vez sus características físicas eran las más difíciles pero se pensaban con esta razón de estado en que ahí tenía que haber tenía que haber un fuerte y tenía que haber una ciudad a su lado para impedir que fuera conquistado por el enemigo y casos de ese tenemos a pasto de ejemplos los mejores ejemplos que les puedo dar son de América del Sur hay un libro que les recomiendo mucho que está en línea de un se me fue su nombre se apellida Gutiérrez y se llama Fortificaciones en Iberoamérica les digo está en línea y da como una síntesis muy buena sobre las diferentes fortificaciones que se construyeron durante la época colonial en toda Iberoamérica y hay unas que no les miento están en el Paraná en el Río de la Plata o sea si Bacalarles parece que está en medio en la nada hay unas que de verdad están en el moderno Paraguay que no dice que había o que aparte de de este de hierba mate ¿no? pues que estaban protegiendo ¿no? pero era justo toda esta cuestión de las rivalidades entre las coronas el desear poseer espacios estratégicos y demás que llevó a la fundación de ese tipo de de asentamientos y de fuertes ¿no? entonces esa sería como la pregunta la respuesta ¿por qué persistió? esa razón de estado segundo punto de el agua de los de todo este sistema laboral que si fue una razón por la cual los ingleses no no invadieron es una buena pregunta o sea quién sabe porque como les comento el único que sabemos que logró entrar y luego salir de Yucatán es ese teniente Cook entonces es probable bueno también estoy acordando que hubo casos contrarios de españoles que por diferentes razones así como les dije que había los esclavos africanos que se jugaban a Bacalar también hubo muchos españoles que se jugaron al Valix y que igual debieron haber contado cómo era la geografía física de la región y probablemente sí influyó o sea probablemente los británicos dijeron no está muy complicado llegar desde Bacalar ¿no? y tal vez esa sí fue como una razón de que nunca se atrevieron a invadir y el otro sobre la conexión o desconexión de todos los cuerpos acuáticos de la región las lagunas los lagos por sistemas subterráneos híjole ahí sí rebasa mis conocimientos yo lo único que sé es que hay que tener cuidado cuando uno está este nadando en el cenote de la bruja porque te pueden jalar las patas y ya no sales muchas gracias perdón el texto de fortificaciones en iberoamérica es el de ramón gutiérrez de la fundación iberdrola perfecto enseguida se los al chat les paso el pdf y continúo con la pregunta de silvia ramos méndez acerca de si la historiadora que nos mencionó la doctora maría fernanda valencia suárez exactamente maría fernanda valencia suárez publicó ese libro que no me acuerdo cómo se llama algo así como espías ingleses en yucatán a mediados del siglo 18 pero es esencialmente un estudio que hace de este viaje del teniente que es un texto chiquitito o sea son 10 cuartillas contemporáneas pero son muy interesantes muchas gracias bernardo can pregunta cuántos baluartes se conocen hoy en día hablando del mundo entero o solo se hizo aquí por la península ah bueno fortificaciones abaltadas hubo muchas todos los imperios de esta edad moderna en general todos los estados de esta edad moderna no solamente imperios fortificaciones abaltadas como les comento fue la forma en la cual se construyeron este tipo de elementos defensivos y nombre yo además les comenté nada más los de piedra pero también se hacían de madera un ejemplo que pueden ver es que me encanta esto de verlo en el cine la película del último de los mohicanos esa de los noventas con David John Lewis una cosa así hay una parte en la que están en los grandes lagos y tienen que es cuando llevan a las hijas del coronel y llegan a un fuerte una fortificación abaltada pero hecha con madera y con tierra había de muchos tipos y se hicieron todo el mundo occidental los europeos construyeron pues desde Inglaterra hasta Rusia este tipo de fuertes los rusos también en sus rutas a Siberia y demás hicieron fortificaciones abaltadas los británicos y los portugueses los imperios trasociánicos hicieron este tipo de fuertes en Mozambique o en la India bueno hasta en Indonesia o en las Filipinas los españoles también construyeron fortificaciones abaltadas entonces estuvieron presentes en todo en todo el mundo los españoles construyeron muchas en el Mediterráneo la misma península ibérica en el reino de las dos Sicilias es decir en Nápoles y en Sicilia en el norte de África donde tenían sus posesiones este en contra de este los ay se fue el nombre de los marroquís y de los magrebís ¿no? entonces como les comento se fue el elemento característico de la edad moderna esta fortificación abaltada muchas gracias sigo con Christel Van der Becken que pregunta el fuerte de San Felipe en Campeche se terminó su construcción muy tarde ¿pudieron usarlo realmente para defenderse? ¿y cuánto tardaron más o menos en construir un puente para poder poder defenderse? ¿se sabe? muy interesante pregunta y ahorita que escuché el nombre de la compañera la colega este los holandeses también destacaron muchísimo toda esta cuestión de la construcción de fortificaciones abaltadas sobre todo durante la guerra de los 80 años construyeron este puertes muy eficientes en contra de los españoles y se considera que fue uno de los elementos de su victoria para lograr este su independencia y respecto al tiempo promedio híjoles que variaba este o sea hubo de caso a caso hubo lugares que cinco años diez años Bacalar fue rápido o sea Bacalar como les comenté las obras Figueroa llegó en veintinueve y lo terminaron en treinta y tres o sea cuatro años creo que fue tiempo recorte pero hubo lugares no sé los conté San Fernando de Omoa en Honduras empezaron en creo que en cincuenta y cuatro cincuenta y cinco y estaban terminándolo en setenta y nueve y no se olvidó de nada porque ese sí lo tomaron los ingleses pero este lo que o sea lo que sí es que estuvieron como pues todo elemento arquitectónico con sus etapas constructivas en una constante modernización en una constante ampliación haciéndole nuevas baterías nuevos elementos y todo eso pues los hizo elementos como muy vivos y con un enorme papel en las sociedades provinciales porque no voy a entrar en esos detalles que ya son más aburridones pero este necesitaron una cantidad de recursos inmensos todos estos fuertes y buena parte de ellos no quiero dejarles decírselos porque es muy importante que lo tengan claro y que lo transmitan muchos de los recursos de estos fuertes de Yucatán y del Caribe salieron de las cajas de México de las cajas de de la plata zacatecana en pocas palabras eso sí lo han visto historiadores muy dedicados a esto se hacían transferencias monetarias de algo que se llamaba situados por lo cual por ejemplo la caja de Veracruz le mandaba a la caja de La Habana o a la caja de Campeche una cantidad de dinero y esa cantidad de dinero servía para pagar la construcción de estos fuertes las tropas los alimentos vestuarios todo lo que fuera necesario para su sustento y la gente que está muy clavada en esto ha calculado que desde el centro del virreinato se mandó más plata a las fortificaciones del Caribe que a la misma península ibérica en todo el siglo XVIII y y y bueno literalmente ustedes lo pueden visualizar como si cada bladrillo de estos fuertes fuera un lingote de plata y este el último que estaba preguntando sobre San Fernando de Campeche si no falló la memoria si efectivamente Campeche empezaron a construir la amurallar el fuerte hacia 1670 o sea si fue como todo un programa constructivo que se tardaron terminaron en terminaron en relativo siguieron haciendo baterías y demás pero oficialmente fue hacia 1710 o sea se tardaron un rato amurallando el fuerte amurallando en la ciudad de Campeche y fue efectivo o sea si fue efectivo en el sentido de que nunca fue suficiente la presencia de la ciudad amurallada para disuadir justo un nuevo intento de invasión por ahí yo vi un documento en algún momento de finales del siglo 18 en el cual una fragata inglesa trató de desembarcar en Campeche y la repelieron a cañonazos y se tuvieron que ir los ingleses ahí muy muy tristes de que no pudieron hacerle daño a los campechanos no pues muchas gracias por esas preguntas son muy buenas todas y muchísimas gracias a todos por esa participación estamos por irnos a receso antes de ello les pido por favor pueden encender su cámara un momento a todos los que les sea posible pues muchos se los vamos a agradecer para poder tener este registro solo son dos minutitos que dejamos cámara abierta voy con la primera parte permítanme un segundo déjenme la guardo y voy con la segunda parte ahí voy dos regreso a Zoom ahí voy con la segunda parte muy bien excelente muchas gracias a todos ya tengo aquí algunas de estas evidencias solicitadas bueno pues regresando no hay ahorita ya más preguntas en el chat no dejo a nadie pendiente regresando de cualquier manera si hay alguna duda que surgiera la pueden dejar en el chat y ahí la retomamos volvemos son ocho cuatro ocho cinco ya prácticamente ocho veinticinco volvemos de regreso muchas gracias a todos dejo pausada grabación muy bien pues volvemos con esta segunda parte de nuestra última charla de Quintana Roo historia colonial con el doctor Carlos Conover y bueno pues antes de continuar tenemos aquí un un comentario al cual pues me uno totalmente de Cristel que dice gracias por las excelentes clases me sigue sorprendiendo como cuenta como si ha participado como si hubiera participado en cada historia ojalá haya más cursos sobre fuertes con el maestro y otros temas que le apasionan así sea claro que sí esperemos que en un futuro próximo pues podamos contar nuevamente con la presencia del doctor Conover para seguir empapándonos de más y más datos sobre la historia colonial de la península de Yucatán entre muchas otras cosas que son sus líneas de investigación pero sin duda alguna pues esta es una de las que más nos ha no sé como como dice Cristel nos ha mostrado como ese gusto sobre ello y bueno pues nos hace que nos apasionemos también en querer saber más y más de estos lugares pues muchísimas gracias doctor Conover adelante muchísimas gracias muchísimas gracias a Cristian muchísimas gracias y bueno créeme que pues ahora sí que hay dos cosas que en la vida no se pueden ocultar amor y dinero dinero no tengo y no lo puedo ocultar y amor por este tema ese sí que lo tengo mucho y creo que tampoco se se puede ocultar y este pues sí es el entusiasmo el cariño que le tengo a a este espacio a estas regiones y quédame que pues lo hago con mucho corazón para contagiarlo sobre todo del gusto del interés por este espacio por Bacalar por la historia colonial de Quintana Roo de la península de Yucatán y pues ahora con esta propuesta se me ocurre Iván que quiero abusar una propuesta si en algún momento desean algo sobre fortificaciones avaluartadas de la península de Yucatán podría ser un excelente curso muy muy interesante pero bueno vamos a continuar perdón digo ya ya lo iremos comentando porque bueno pues es que llegan a la mente cuántas ¿no? para nosotros Campeche que es impresionante Haití la citadera Haití que cosa más exorbitante pero bueno pues eso ya se irá platicando aprovecho esa interrupción porque no había leído el comentario de Marcela Camarena que es muy bonito bueno my favorite storyteller claro que sí y bueno pues ahora sí ya lo dejo gracias muchísimas gracias de verdad muchísimas gracias a todos y pues este creo que al final les voy a poner mi correo electrónico para ponerme a su disposición para cualquier cosa que deseen pero bueno vamos a meter la velocidad que todavía falta algo por revisar vamos ahora con el recinto fortificado que es justo lo que hay al interior de la fortificación eh ah un poco lo que les comentaba del del pentágono que este creo que aquí se me cuatapearon las diapositivas digamos con con principios generales el pentágono que se consideraba la mejor figura geométrica la que se defendía de forma ideal y pero en muchas ocasiones bueno esto era sobre todo para cuando se construyó una fortificación abarra nueva pero en muchas ocasiones este las ciudades se tenían que construir pues más bien las fortificaciones se tenían que construir para cubrir ciudades ¿no? y en muchas ocasiones también y ahorita lo van a ver con los ejemplos el gran pues talento del ingeniero o del arquitecto militar era aprovechar las características físicas del terreno para proyectar la mejor fortificación posible las condiciones que hubieran y vamos ahora con otros elementos que son las obras exteriores que era todo eso que tenía que estar que estaba afuera del recinto fortificado y que en teoría tenía que estar pues conectado con la fortificación aunque ya vimos podemos considerar yo les comenté que Bacalar tenía dos de estas obras que eran las baterías de Chac y de Sacramento que se considera las podemos considerar obras exteriores de la fortificación que dependían pues militarmente de ella ¿no? tenemos como las exteriores esto del orejón que no es más que un baluarte que en vez de ser pentagonal está lo más circular posible para que desviara los tíos los tiros de las baterías enemigas este que lo tenemos presente en Bacalar es Rebellín que es un triángulo que se proyectaba al exterior del recinto fortificado generalmente para proteger las cortinas de la muralla y de la fortificación usualmente para proteger aquella cortina de la puerta y esto lo tenemos en Bacalar este Rebellín es ese triángulo que está ahí en la entrada de Bacalar y que servía para eso para protegerlo de un ataque enemigo ahorita van a ver otros ejemplos también en San Juan de Lua tiene un Rebellín también muy grande tenemos este más sencillo de una planta triangular otros que tenían flancos como pentagonales bueno hay muchos tipos pero el chiste es esto yo creo que se quedan con eso que es como este triángulo que está ahí sobresaliendo de la fortificación y que creo que en este ejemplo este es justo uno que que está como ahí justo con la con la cortina con el puente para conectarse con la muralla tenemos la media luna que es más o menos lo mismo con Rebellín nada más que en vez de ser triangular es este pues lo más redondeado que se pudiera para que igual el fuego o la artillería enemiga pues no echara abajo la construcción ¿no? ah y el famosísimo caballero alto que tenemos en Bacalar y que les digo que nada más no sirvió para nada que el caballero alto es justo una batería y que sobre todo se construía para para dominar las ondanadas que estaban cerca de la plaza el caso de Bacalar con esa ondanada que sigue hasta hoy en día a ver que ya no quiere jalar mi computadora si ya quiere ay se me está trabando a ver denme un minutito ya me ya me hizo el feo de sacarme de la presentación vamos a ver aquí hasta donde nos habíamos quedado Orijón Rebellín Rebellines Media Luna caballero ok vamos a ver casamatas que estas eran pues como bodegas o recintos así que estaban al interior de la muralla que tenían diferentes fines este militares entre ellos el alojar piezas de artillería tenazas que se parecían mucho a los Rebellines pero cuyos ángulos que mostraron al enemigo consistían en dos ángulos dos caras perdón que formaban un ángulo entrante y que todas son variaciones de lo mismo lugares para poner artillería o fusilería que resistiera al enemigo además tenía que haber este tipo de obras como para que se consideran como obras que integraban el exterior de estas fortificaciones avalotadas las comunicaciones todas aquellas obras que permitían el paso con la fortificación avalotada las puertas que estas por regular se disponían en el centro de una cortina es el caso de la de Bacalar estaba ahí en el centro de la cortina norte los puentes que podían ser levadizos o que podían ser durmientes todo dependía de las consideraciones de cada espacio y también había otras cosas obstáculos palizadas que San Felipe Bacalar después del foso contaba con una palizada esta es registrada por las fuentes durante todo prácticamente todo el siglo XVIII eran en este caso de maderas tropicales de la península de Yucatán que debe haber sido resistencísimas otros obstáculos esto de porcospín que da bastante miedo que era ese cilindro ahí con puntas de metal que sobresalían y que ahora se la aventaba a los enemigos literalmente para empalarlos ahí también había órganos que eran como una especie de vigas muchas de ellas con una punta puntiaguda que protegían las puertas que una vez que se temía que cayera la puerta que la fueran a forzar los enemigos se dejaba caer para impedir el paso de los enemigos en cuanto a los edificios militares esto no tengo no tengo ejemplo son los cuarteles para albergar a los soldados los arsenales que se construían para guardar los elementos militares de hecho ahí están los libros de Real Almacén del Presidio Bacalar y es muy interesante ver toda la cultura material que se necesitaba en este tipo de fortificaciones desde pólvora piedras de chispas bueno lo que se imagine que había y los hospitales que esto también era muy importante que se levantaban para esto sobre todo en tiempos de campaña para los heridos y para los que sufrieran enfermedades y otras cosas que podían haber panaderías cisternas polvorines caballerizas el Presidio de Bacalar el fuerte de San Felipe Bacalar la fortificación de Valo Artada tenía un pozo una cosa que es vital para una fortaleza en caso de ser reducidos a a sitio pues comida se podía prescindir por ella durante unas semanas cuando mucho un mes pero agua no más de tres días porque si no ya el cuerpo humano no daba y este que es icónico sobre todo de Campeche las garitas que eran elementos que le permitían a a los soldados el patrullar el poder estar observando el entorno de un modo seguros no puedo decir que fueran perfectamente seguros porque podían ser bombardeados pero sí con bastante seguridad para soportar ahí el fuego de la fusilería de enemigo y otro principio importante era que resistieran las andanadas de los cañones que los materiales básicos eran la cal la arena la piedra la madera y el hierro y tenemos los arcos de medio punto y las bóvedas como elementos constructivos muy importantes de estas fortificaciones y otra vez se está congelando la computadora a ver vamos a darle un momentito ahora en cuanto al modo de construcción se disponían los terraplenes que era apisonada apisonada y que estaba entre una cortina entre dos cortinas básicamente de piedra o de ladrillo si se pudiera que era el mejor material para absorber los impactos de bala pero que era muy caro hacer y se iban construyendo a veces contrafuates para poder detener estas estos terraplenes pero este fue el elemento más importante para absorber los impactos ah y bueno les quiero también comentar esta es como la segunda parte de esta presentación sobre fortificaciones avalotadas bueno en el programa general de las fortificaciones en el en el Caribe que es nuestra región no son todas son algunas de las más importantes y van a ver ahorita cuál es el elemento que los un que las unen prácticamente todas y lo que sí les quiero dejar muy claro es que fueron imprescindibles para el imperio español no eran secundarias se fueron construyendo a la par las fortificaciones del Caribe que las fortificaciones de la península ibérica y del Mediterráneo que tenía el imperio español y son de una gran relevancia junto con las flotas con estas flotas que comunicaban los puertos justamente al circuncaribe fueron los grandes elementos defensivos del imperio español durante los siglos dieciséis a dieciocho y esta fue la primera la real fuerza de la Habana que se parece mucho a Bacalar es un una planta cuadrada con sus cuatro balbartes y que fue construido en esta en estos veinte años del cincuenta y ocho del setenta y siete y que quedó inútil muy pronto porque eligieron mal el sitio estaba en el fondo de la bahía y pues las fuerzas enemigas podían llegar y entrar a la bahía de la Habana y atacar las ciudades de otro punto y esto llevó y sobre todo la piratería que ya era muy seria en la primera en la segunda mitad del siglo dieciséis a rey Felipe segundo a enviar a un ingeniero militar de origen italiano que los italianos fueron los pioneros y avanzados en esto de las fortificaciones este abalbartadas a todo el Caribe aquí hiciera una gran visita y hiciera recomendaciones de cómo construir las fortificaciones abalbartadas y este hombre ahorita van a ver y por eso les decía que había un elemento aglutinador bueno este hombre visitó algunos de los principales puertos de todo el Gran Caribe y dejó planes para la construcción de fortificaciones hizo un primer viaje a tierra del fuego para si imagínense el rey Felipe segundo quería hacer ahí unos fuertes en el estrecho de Magallanes para impedir que los enemigos llegaran al pacífico nunca se hicieron porque era imposible dominar ahí el estrecho de Magallanes pero después hizo estos viajes hacia el Caribe a partir de 1586 es cuando se hace la cédula y después viene en 88 bueno comienzan sus viajes y pasa por todos lados Puerto Rico Santo Domingo Florida La Habana Cartagena de Indias Santa Marta en Colombia a nombre de Dios en Panamá Portobelo en Panamá Ciudad de Panamá Río Chagre en Panamá y San Juan de Uluo entonces este hombre es el padre de todos los fuertes de este del circuncaribe español y ahorita vamos a ver algunos Cartagena de Indias que acaba de ser saqueada por St. Francis Drake y se decide hacer una enorme muralla y esa es una vista de la muralla en los años 50 que la han conservado prácticamente y el otro es el que les comentaba el Fuerte de San Jorge que no les miento parece un cerro hecho a mano y todo eso ahí se puede ver el grosor de este de las paredes de las cortinas o sea de verdad es tan grueso y tan impresionante que no se atina a ver realmente y bueno esto supera los 12 metros de verdad es altísimo ese fuerte hasta entre los 20 y 30 metros de alto y pues fue de lo que salvó a Cartagena de Indias cuando los ingleses trataron de conquistarlo en la guerra de la oreja de Jenkins y ahorita que estoy viendo la foto de Cartagena un elemento o algo que olvidaba comentarles que es muy interesante es que hubo unos grandes debates en el siglo XIX yo les comenté que empezaron a ser inútil las murallas en todo el circuncaribe porque ya no cumplían con su función defensiva entonces los estados nación pues comenzaron a debatir qué iban a hacer con ellos y la gran mayoría decidió derribar se dieron muchos argumentos de salud pública que impedían una buena circulación del aire que podían favorecer epidemias y demás y eso hizo que la gran mayoría de las ciudades del Caíbe que estuvieron amuralladas como Puerto Rico como Santo Domingo como La Habana como Campeche como San Juan de Ulúa y Cartagena de Indias las derribaron y la gente de Cartagena de Indias no lo hizo y por eso hoy en día pues está esa fantástica muralla de las que estaba platicando y bueno ahí lo que tenemos en Campeche es un pedacitito que nos da una idea de cómo fue esta muralla otro lugar muy importante que visitó Antonelli fue este Portobelo en Panamá que era el puerto desde el cual se conectaba el comercio de la plata del Pacífico con la del Caribe y el Atlántico y La Habana y aquí en La Habana de la real fuerza que estaba en el fondo de la bahía Antonelli iba a proyectar este dibujo para el morro de La Habana que estaba en un peñasco que dominaba la entrada de la bahía y fue bueno que les puedo decir esta foto es espectacular de el morro de La Habana que se adaptaba perfectamente a la orografía de ese peñón y que miren aquí se ve con un sistema de baterías escalonadas dominaban perfectamente la entrada de La Habana y de verdad fue efectivo como el solo durante casi 200 años desde finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII y que sí que fue este derrotado vencido como les comentaba en la guerra de los siete años porque se instalaban los ingleses con sus cañones en una colina que lo dominaban pero bueno es una fortificación espectacular otra que pues bueno esta es muy cara y cercana a nosotros San Juan de Lua que Antonelli este es el dibujo que hizo con dos balbartes que lo fueran defendiendo todo el recinto y después sobre esos dos balbartes se fueron construyendo luego más instalaciones militares hasta completar esta fortificación con cuatro balbartes y este triángulo que ven ahí es justamente el revellín que protege la entrada de la fortificación y San Juan de Puerto Rico también lo visitó Antonelli hizo algo igual a lo de La Habana un fuerte que dominaba la entrada de la bahía y que aprovechaba justamente el peñasco con las diferentes alturas para hacer este sistema de baterías que dominaba por completo la entrada y al igual que La Habana con dos enormes balbartes en la cara de tierra para proteger para proteger toda la fortificación aquí hay otra foto y pueden ver los dos balbartes que dan hacia tierra también San Juan de Puerto Rico contó con una muralla que está la hizo el hijo de Antonelli y hay un tercer muro que hicieron en Santiago de Cuba que este igual aprovecha es el mismo modelo en el peñasco que domina la entrada de la bahía este modelo con dos enormes balbartes que dan a tierra y luego las baterías dispuestas en terrazas para que fueran imbatibles y esta es una vista desde este se lo bajo para que vean que realmente era complicado poder este acceder desde la costa hacia ellos y este es un ejemplo como les decía de estos fuertes que aprovechaban como estas características del medio bueno de la máxima que se combinaran las características físicas y las hechas por el hombre para potenciar la defensa otro fuerte hizo Antonelli muy parecido a Bacalar San Marcos de San Agustín en la Florida cuatro balbartes con un rebeño muy muy parecido a Bacalar de hecho y bueno con eso finalizo esta baby exposición que ni fue tan breve sobre los elementos de las fortificaciones avalbartadas que como les comento fue con el ánimo de darles a ustedes muchos elementos para sus visitas para que tengan como mucha precisión en cuanto a los elementos arquitectónicos y también pues como este fuerte no es un fuerte aislado ni siquiera las fuertes de Yucatán formaron parte de una forma de arquitectura militar de la edad moderna que fue muy importante en las disputas imperiales y que les insisto que el imperio español levantó a la par en el Mediterráneo en Asia en las Filipinas y aquí en América y que consumieron una cantidad de recursos que se los recuerdo impresionantes del centro de eso todo de la Nueva España en este siglo XVIII entonces bueno Bacalar forma parte de este sistema de fortificaciones avalotadas téngalo muy muy presente y eso también es muy importante o sea no importaba las dimensiones eran las formas más modernas de la arquitectura militar y las más efectivas de verdad y bueno vamos a ver entonces ahora sí Bacalar en esta costa oriental como les comento fue esta fortificación que se construyó esencialmente para proyectar las defensas de la península de Yucatán en contra de los cortadores británicos del Balix déjame ver aquí ah sí nos quedamos en ay por la novia se está yendo esto nos quedamos en la campaña de Figueroa cuando se fundó Bacalar en 1733 bueno hubo una en 29 para expulsar a los cortadores luego ya la más seria en 33 pero luego Figueroa muere justo regresando de esta campaña y los cortadores regresan la tensión entre Inglaterra y España sigue creciendo y regresan los cortadores con los amomisquitos y realizan un par de expediciones durante la guerra de la oreja de Jenkins que se peleó del 39 al 48 en contra de la bahía de la ascensión pero fueron repelidos en esta ocasión querían una vez más asaltar Chujujú asaltar Tijosuco pero no lo lograron fueron batidos y tuvieron que regresar hacia la bahía de la ascensión y eso también nos muestra ya un punto de maduración del sistema defensivo de esta costa oriental y su capacidad ya de repeler estos ataques y luego también en esta guerra los ingleses y los amomisquitos es el momento en el cual hacen esto que les comenté de hacer una expedición para tratar de tomar bacalar van los ingleses junto con los amomisquitos se acercan a la fortaleza de bacalar pero en ese momento los amomisquitos se dan cuenta descubren que hay una fortificación aguabaltada y nada más por eso porque había un fuerte y no se lo habían dicho los ingleses que había un fuerte los abandonan y ya los ingleses solitos dicen no, nosotros no vamos a tratar de tomar el fuerte solos y se regresan ya habían muy probablemente ingresado o por el estero de Chac o por la laguna de Shulha pero deciden emprender el camino hacia atrás y ese es el único intento que hay tratar de tomar el fuerte de bacalar por parte de los ingleses antes de pasar a la campaña hay otro intento en la década de 1750 no, pero este ni siquiera va a calar ya lo lo más que hacen en la década de 1750 en un momento en el que hubo muchas tensiones entre españoles ingleses fue atacar la vigía de San Antonio que la quemaron entre 1750 y 1755 hacen ese ataque y queman la vigía de San Antonio pero no pasan de ahí y realmente eso se vuelve la frontera como más estable en Río donde se vuelve el punto que los ingleses no se atreven a volver a superar y al mismo tiempo es como el punto máximo fuerte de expansión de Bacalán hacia el sur y bueno después durante estas décadas 40 y 50 yo les había comentado que previo a la refundación de Bacalar en la década de 1720 y en la década de 1730 salían muchas expediciones de corsarios de Campeche en contra de los ingleses de Valix bueno en las décadas de 30 y 40 se suman los corsarios de Bacalar de hecho es muy bonito y los documentos los llaman los pequeños corsarios de Bacalar y son muy efectivos estos pequeños corsarios de Bacalar conocen bien estos mares atacan a los ingleses en los ríos del suroriente peninsular en el río Belice en el río Nuevo y son muy efectivos les roban sus esclavos les queman sus campos de palo de tinte les roban sus herramientas de trabajo los bienes que tengan ahí en sus ranchos y los tienen a raya durante estas dos décadas la de 40 y 50 y bueno la cosa escala tanto como les comento que también forma parte esta península de Yucatán de pues el tratado bueno la guerra de los siete años y luego este tratado de paz de mil setecientos sesenta y tres que le pone fin a la guerra de los siete años y una de las especificaciones que se tiene en ese tratado es que los ingleses pueden poseer libremente el balix que eso ya lo vimos en una de las sesiones pasadas y este como les había comentado los ingleses se ponen a cortar caoba como locos para hacerse ricos y los españoles y esto es lo que vamos a ver ahora por su parte reforman la península de Yucatán reforman el ejército reforman las finanzas reforman la economía se van en serio con todo para estar listos para una nueva guerra con sus aliados los franceses y como parte de esas reformas justamente es esto del reglamento para las milicias de la infantería de la provincia de Yucatán del 78 y en ellas son mencionadas las milicias urbanas de Bacalar que como les había comentado previamente servían continuamente estas milicias debían de prestar pues el servicio de las armas en el fuerte y en sus vigías sin descanso a diferencia de las milicias del resto de la provincia que lo hacían solamente en tiempos de guerra entonces se van preparando los españoles como para la gran venganza en contra de los británicos y esta llega en la guerra de la independencia de los Estados Unidos de América en ese momento esto también ya se los había mencionado pero ahorita lo voy a ampliar más en aquel momento el comandante del presidio de San Felipe de la Bacalar toma la iniciativa en contra de los ingleses y los asalta en este que es el callo de San Jorge el callo cocina como era llamado por los españoles en aquella época y comanda una expedición de piraguas y hace la operación perfecta con la que captura a los ingleses esto miren se los voy a leer que esto lo desde la tesis de la licenciatura me quedó muy bonita de hecho me quedó bastante bien de hecho no ahora que estoy con lo del libro no lo cambié así empieza la tesis y así va a empezar el libro el sol anunciándose en el horizonte encendía el mar con destellos multicolor las naves avanzaban con todo su velamen desplegado 14 piraguas 4 dórices 2 goletas y una balanda recién confiscada constituían aquella flota los mariños gobernaban aquellas embarcaciones encargadas de transportar sobre las aguas del caribe una fuerza de 300 hombres compuesta por soldados del batallón de voluntarios blancos de mérida la compañía de milicias palas de mérida la compañía veterana del presidio de san felipe bacalar las dos compañías de milicias urbanas de la villa de bacalar y varios paisanos de la misma población su destino era la isla de cayo san jorge también llamada cayo cocina por los españoles en aquella época donde se encontraba el principal asentamiento británico de la costa oriental de yucatán la flota había partido seis días atrás el 9 de septiembre de 1779 de la desembocadura del río tras navegar por los canales adecuados y sortear los numerosos barcos los bajos de arena y arrecifes de coral habían alcanzado el mar abierto y de un momento a otro alcanzarían su destino conforme corría los minutos la claridad era mayor en aquel amanecer del 15 de septiembre de 1779 los ojos de todos los hombres de la expedición se dirigían hacia el sur donde finalmente se advertía la ansiada isla al instante Joseph Rosado Arce el sexagenario teniente coronel al mando de la expedición y comandante del presidio de San Felipe Bacalá ordenó que las embarcaciones se prepararan para el asalto y que los soldados alistaran sus armas el grueso de la flota rodeó la pequeña isla mientras algunas naves ingresaron en su diminuta bahía los habitantes del asentamiento fueron tomados por sorpresa e incapaces de organizar su defensa se rindieron ante el comandante de la expedición española en menos de 15 minutos tan solo unos cuantos vecinos ayudados por esclavos negros intentaron escapar a bordo de una boleta pero dos piraguas bacarareñas se dieron a la tarea de capturarlos y tras un combate breve en el que perdieron la vida y fueron heridos 7 soldados expedicionarios lograron apresarlos el veterano corsario Valentín Delgado comandante de la piragua llamada Nuestra Señora la Encarnación de dos mástiles nueve bancos y sechorremos y armada con 10 pedreos se distinguió durante el combate enormemente desatisfecho Joseph Rosado debió descender de su piragua y caminar sobre las arenas de la pequeña isla la fuerza bajo su comando cumplía la real orden del 25 de mayo de 1779 conforme a la cual el capitán general de Yucatán Roberto Rivas Betancur debía desalojar a los británicos de la costa ambiental de la provincia de Yucatán para después apoyar al capitán general del reino de Guatemala en la invasión de las costas caribeñas de las provincias de Honduras y Nicaragua controladas por los británicos y sus aliados los Zambu Mosquitos y bueno esta operación fue importantísima porque Rosado había mandado a este corsario Valentín delegado unos días antes y él regresó y le dijo comandante aquí no tienen ni idea de que ya empezó la guerra no hay defensas no hay soldados no hay barcos de guerra y Rosado dijo para tardes cuando Rosado tenía el comandante de Bacalar tenía que esperar al gobernador Rivas Betancur porque el gobernador ya se imaginarán quería la primicia pero dijo no y se lanzó con la fuerza que les leí para tomar la isla de San Jorge que en este momento del siglo XVIII era donde vivían todos los principales cortadores este callo pues era el lugar donde se habían refugiado los cortadores desde esta paz de París de 1763 tenía aproximadamente 20 años todo lo que ven en la imagen son las casas muchas de ellas de tres pisos de madera así preciosas de esas casas caribeñas y justo el comandante Rosado hizo una operación perfecta o sea prácticamente no tuvo que disparar un fusil para rendir a los británicos en este momento en aquella mañana del 15 de septiembre de 1779 había alrededor de 20 cortadores que eran los que dominaban prácticamente toda la industria forestal ahí en el Balix y había 300 esclavos de origen africano en ese pedacito de isla que están viendo y Rosado y sus soldados los subieron a todos en un 2x3 a los barcos más grandes de la expedición y se los llevaron de la iglesia entonces continuó leyendo pero justo cuando estaban terminando toda esta empresa de de regresar a Bacalar llegaron las fragatas británicas que habían sido mandadas por el comandante naval de Jamaica para proteger esta región todavía esos barcos alcanzaron a cañonear las piraguas de la retaguardia de la armada de Bacalar pero no les dieron y ya estas piraguas se metieron por canales así oceánicos por los que no podían navegar las fragatas y de ese modo dieron un golpe maestro ahorita van a ver por qué ya después mandaron otras expediciones para inspeccionar los ríos en esta guerra del 79 al 82 pero la principal operación fue esta fue un golpe magistral después los bacalareños durante la gran independencia de los Estados Unidos que se siguió peleando en el reino de Guatemala apoyaron al presidente de la audiencia de Guatemala a Matías de Galvez en las operaciones en el reino de Guatemala la gran base de Matías de Galvez fue el puerto de Trujillo que de hecho lo redescubrió allí o sea Matías de Galvez le escribió al gobernador de Yucatán y le dijo por favor mándame a los corsarios y a los y las piraguas de Bacalar los necesito porque prácticamente no tenía marina y ellos son excelentes pilotos de estos mares y fue una flota de piraguas bacalareñas con soldados de Bacalar y estuvieron apoyando al presidente de la audiencia de Guatemala Matías de Galvez en todas sus operaciones contra los británicos particularmente en esta en la toma de la isla de Ruatán esta isla como les comenté era de las principales es la principal isla de las islas de la bahía que tenía una posición estratégica en la provincia entre la provincia de Honduras y la de Nicaragua del reino de Guatemala y que tenían una cosa fantástica que era un puerto muy hondo al cual podían entrar los barcos de guerra entonces era importantísima en el reino de Guatemala y los ingleses se habían fortificado en ella pues bueno los bacalareños apoyaron en la campaña para desalojar a los ingleses de aquí de la isla de Ruatán este corsario Valentín Delgado del cual comenté hace un momento comandó una piragua con 50 hombres debe haber sido más de una piragua bueno con 50 hombres que se metieron en los ríos de esta isla de Ruatán para estar este bueno la operación fue un éxito lograron pues deshacer las defensas inglesas pero los ingleses se metieron al interior de la isla y justamente esta piragua bacalareña fue a sacarlos ahí de la espesura de la selva para hacerlos prisioneros a todos los ingleses que estaban aquí este tratando de defender la isla de Ruatán fue un apoyo muy importante para que vean que bacalar no es hay un lugar perdido sino que estaba en el centro de la geopolítica y sus soldados cumplieron un papel muy importante en estos conflictos imperiales que ustedes nos podrían decir híjole están lejísimos y demás pero esto es otra cosa de las operaciones en el río Tinto pero vamos a quedarnos con la derrotante que es lo más importante volviendo a lo que les estaba comentando podrían pensar que es algo lejanísimo que no tiene nada que ver con nosotros pero resulta que en 1783 se acaba la guerra comienzan las negociaciones de paz y llega el momento en el que los diplomáticos tienen que transformar en este caso la victoria del imperio español en una la victoria militar la tiene que transformar en una victoria diplomática y ahí el conde de Aranda que era el embajador para la paz que se hace en París se ve con una habilidad enorme y logra hacer una cosa que es trascendental para nuestra edad contemporánea que todos los ingleses que estaban ahí dispersos en esas costas de Honduras y de Nicaragua dejaran esa región y que se concentraran entre el río Hondo y el río Sibul eso pues se pone como en el tratado de paz ahí está justamente el río Hondo el río Belice es como el río más grande que se ve y eso tiene una trascendencia enorme para nuestro tiempo en 1784 va a una comisión con justamente muchos soldados de Bacalar a trazar las con las mojoneras esta frontera entre el río Hondo la primera es entre el río Hondo y el río Belice la del tratado del 83 y ahí están haciendo estas esta frontera para que llegara a los ingleses del reino de Guatemala pero luego los ingleses entre 84 y 86 se hacen los locos no quieren evacuar la costa de los mosquitos piden cada vez más y más territorios es un mapa justo de las peticiones que hacían los ingleses que querían todo ese cachote de Yucatán y de Guatemala y pues eso hace que los hombres de estado del imperio español se desesperen que salían con los franceses con los holandeses y que estén a punto de lanzarse a la guerra contra los ingleses y ahí los ingleses se espantan y firman un nuevo tratado justo la la convención de Londres de 1786 en donde una vez más los ingleses dicen que sí que siempre sí van a evacuar este territorio y que se van a concentrar entre los ríos hondo y ahora sí el río Sibún y aquí se hace una nueva demarcación otra vez los bacalareños son protagonistas con este corsario Valentín Delgado en la búsqueda de las fuentes de ese río Sibún porque los diplomáticos en Europa dicen bueno pues que la frontera medianoal sea en el de río Sibún hasta sus fuentes pero no tienen ni idea de dónde estaban las fuentes de este río Sibún y los que pues ahora sí que hicieron todos los esfuerzos para descubrir cuáles eran las fuentes de este río Sibún fueron justamente este corsario Valentín Delgado con soldados de bacalar que desde la villa lacustre ahí del sur del estado de Quintana Roo viajaron hasta acá hasta este río Sibún que está en el distrito de Belice en Belice para hacer toda esta exploración que fue exitosa dieron con las fuentes del Sibún y pudieron trazar esta frontera ampliada para los ingleses aquí en en este distrito y los españoles los hombres de estado sobre todo este personaje el conde de de Florida Blanca que fue el secretario de estado de Carlos III pensaban que la tenían de ganar que al la próxima oportunidad que tuvieran o sea la próxima gala contra los ingleses los iban a expulsar de Belice y que ya iban a lograr dominar pues toda la toda la costa de pues este de lo que consideraban que era la península de Yucatán del gobierno de Yucatán que iban a poder restituir el partido de Bacalar del siglo dieciséis y diecisiete y este conde de Florida Blanca de verdad lo pensaba muy en serio lo lo tenía como en un documento muy famoso que es esta instrucción reservada a la junta de estado y pues estaban con toda la actitud para hacer esto hay una cosa que es importantísima con lo que ya voy a ir cerrando es que en lo que llegaba ese momento de expulsar a los ingleses la misma convención esta que filmaron en el ochenta y seis que es conocida como la convención de Londres establece que estos ingleses pues nada más podían hacer una serie de cosas entre ellas cortar madera era prácticamente lo único que podían hacer ni siquiera los dejaban sembrar comida y tenían que recibir a un comisario de visita de Yucatán porque se consideraba que esta entidad de este distrito que les consideraba rey España estaba bajo territorio español o sea el rey era el soberano de este espacio y concretamente de la intendencia de Yucatán y se establece que un oficial de Yucatán tiene que ir a hacer una visita de inspección y que va a ser acompañado por los soldados de Bacalar entonces tenemos entre 1788 y 1796 todas estas visitas que son dirigidas por estos estos distintos oficiales el capitán Baltasar Rodríguez de Trujillo en 88 y 90 el capitán Juan Bautista Wall en 89 y 92 el ingeniero Rafael Llobet que estuvo una buena temporada y en Bacalar este haciendo trabajos de remodelación de modernización y demás él dirige las visitas de 90 de 91 y de 94 el teniente coronel José Álvarez que fue comandante de Bacalar interino en 1793 y el coronel Juan Ozu Ullivan que hace la última visita en 96 y esto es muy importante todas estas visitas estos eran los oficiales responsables pero quienes iban junto con el oficial quienes nave quienes bogaban en las piraguas en los dorises que eran los barcos de fondo plano para remontar los ríos eran los soldados de Bacalar y esto nos lo dice Cosme Antonio Urquiola que era el capitán de la compañía de Bacalar en 1796 con este oficio que les leo van todos los años de 20 a 25 hombres de esta compañía con el comisario de visita de los establecimientos ingleses de Bacalix y demás ríos de aquel continente haciendo una y otra fatiga indistintamente según conviene en unos buques sin cubierta por no permitirlos de otra construcción en muy escaso fondo desde cinco leguas antes de llegar a este persigue lo que les comentaba el fondo bajo y por consiguiente experimentan a la inclemencia días y noches los tres o cuatro meses que gastan en esta ocupación expuestos a perder la vida como ya ha sucedido cuando sube los ríos contra la corriente bogando con los canaletes y si estos hombres de Bacalar eran indispensables eran pertenecían justamente a la compañía fija que era el ejército profesional pero también pertenecían a los milicianos y además iban los patronos o patrones de las no si patrones patronos son otros los patrones de las embarcaciones que eran los pilotos y también iban los intérpretes que eran expertos en la lengua inglesa para poderse comunicar con los británicos en cada una de estas visitas y bueno fueron muy importantes permitieron a los españoles tener un control de los ingleses durante estos años que este es como el pináculo de todo este conflicto de esta frontera suroriental que después de esta migración de los ingleses de la costa de los misquitos se dan pues todos estos años de control yucateco una vez más las embarcaciones en las que hacían estas visitas en las embarcaciones de Bacalar las piraguas y los dorises que son esos barcos de fondo plano y estas piraguas eran excelentes para la navegación por el arrecife mesoamericano y por los ríos permitían remontar el río hondo el río cibún el río nuevo el río beliza hasta ciertas distancias donde ya era muy complicado y donde ya tenía que hacerse con los dorises y eran barcos muy maniobrables y el objeto principal de las visitas era sobre todo la vigilancia de la industria de la caoba que fue la gran industria como les comentaba de este siglo XVIII y esta industria era la que estaba buscando la otra sesión porque da como todos los pasos de la se derrumba el árbol es una vista como muy idealizada de cómo se derrumba el árbol o cómo están las trozas ya cuadradas y bueno de todos los elementos que consistía esta industria de la caoba que era el gran pretexto con el cual los ingleses permanecían en esta costa suroriental y bueno hay cantidad de vicisitudes que hay en todas estas visitas con los con los con los británicos y bueno nada más para ir cerrando los ingleses fueron prosperando en esta región después este después de esa operación en el calle de San Jorge ya renace como el asentamiento en el río en la desembocadura del río Belice y ahí es donde se concentran es ahí donde se va desarrollando como el asentamiento moderno de Belice y los españoles también estuvieron como muy atentos estos bacalareños a pues estar descubriendo estar describiendo este espacio y pues bueno este todas las vicisitudes sobre cada una de estas visitas van a estar ampliamente anonarradas con todos sus detalles y espero que con un modo literario como bien logrado como el de lo que les acabo de leer en el libro que va a salir muy pronto y que además de la versión impresa va a haber una versión en el libro y pues con esto concluyo esta sesión porque ahora sí llegamos al límite del límite les agradezco infinitamente por su paciencia por su atención durante esta sesión del día de hoy y durante todo este curso créenme que para mí ha sido una experiencia muy gratificante me ha dado la oportunidad de regresar a este tema que me apasiona de aprender de ustedes y pues va a ser para mí un enorme pues motivo de alegría el mantener el contacto por ahí les voy a poner mi correo en el en el chat y voy a quedar a su disposición para poder pues mantener el contacto en pues este cuando ustedes deseen una vez más muchísimas gracias y pues yo voy a quedar aquí atento a cualquier comentario o a cualquier duda que tengan muchas muchas gracias al contrario muchísimas gracias una vez más doctor Carlos Conover Blancas por este como dicen los compañeros excelente curso que son las palabras usadas por Roberto Estrada por Marco Canul Salvador Avila agrega me gustó mucho el curso Bernardo Can cuando hay otro curso de refrendo no olvide avisarnos les estaremos informando por supuesto Salvador Avila muy interesante Blanca gracias un gran curso Lisbeth Esmeralda muchísimas gracias y bueno pues no nos queda más que unirnos a estos agradecimientos porque nos ganan las palabras yo sé que son las mismas pero proseguimos en ello bueno Guillermo Rubalcaba gracias por toda esta información Reina Polanco también dice excelente verdaderamente que todas estas felicitaciones todos estos comentarios pues son a voz de quienes hemos estado escuchando y siguiendo y disfrutando este curso y pues esperamos vernos próximamente en futuras sesiones gracias de verdad y gracias a todos y cada uno de ustedes por haberse conectado a nombre de Arqueología MX les reitero el agradecimiento por ser parte de estas interesantes sesiones y charlas transformadas en estos cursos pues no solamente para un refrendo sino para un conocimiento pues tan vasto tan amplio tan importante y tan interesante de estos sitios históricos como fue en este caso Quintana Roo a partir de su historia colonial gracias a todos y con esto me despido gracias doctor hasta luego muchas gracias a todos les dejo mi correo ahí en el chat y pues estamos en contacto que estén muy muy bien muchas gracias gracias a todos muchas gracias hasta luego